Mi nombre es Silvia Regina de Lima Silva, yo soy brasilera, vivo aquí en Costa Rica, ya tengo muchos años de vivir aquí. En Brasil yo nací en un pueblo llamado, una ciudad llamada Barra do Piraí, que está en la provincia de Río, y mis papás vengo de una familia de tradición católica romana, somos cinco hijos, tengo tres hermanas y un hermano, y aquí llegué para hacer mis estudios en teología, en ese tiempo hice una licenciatura, una especialización en mujer teología y pastoral, y después entonces ya me invitaron a trabajar aquí, conocí a mi esposo, que es ahora mi compañero, mi esposo Jaime, y aquí también nació mi hijo Tomás. Y trabajo aquí en el DEI, Departamento Económico de Investigaciones, estoy apoyando con la dirección del DEI, y trabajo en la Escuela Ecoménica de la Universidad Nacional, aquí en Costa Rica. Yo pienso que el cuerpo mismo, la historia, la cotidianidad, es un lugar donde se encuentra todo eso. Yo veo que en mi vida cotidiana esas cosas como que se encuentran. Yo vengo de una familia, como decía, de tradición cristiana católica, y hace unos años, bueno, hace ya muchos años antes de venir a Costa Rica, yo tuve un primer encuentro con las religiones de matriz africana, ahí pude hacer algún tipo de iniciación, pero no llegó a ser realmente una iniciación a la religión, tuve algunas prácticas, participei de alguna comunidad y me vine para Costa Rica. Y estando aquí en Costa Rica, ya he pasado muchos años, como 20, casi 25 años, descubrí nuevamente, redescobrí esta, esta mi ancestralidad. Durante todo ese tiempo he vivido, he experimentado esa ancestralidad, pero hace como cuatro años yo tuve nuevamente un encuentro con una comunidad afro, que fue un momento así de revelación para mí, de un puesto, de una función que yo tengo en esa comunidad. Yo soy ajoyé de Yemanjá, soy hija de Oxum, pero soy ajoyé de Yemanjá, o Ekeji, para algunas religiones. Y me siento muy contenta, muy feliz, porque yo creo que descubrir eso ha sido como que hacer esa síntesis en mi vida, una síntesis que hace con que mi cuerpo hoy se manifiesten esas fuerzas ancestrales, esas mis raíces, ¿no? Y creo, estoy muy convencida también, de que la práctica del cristianismo, de las teologías de liberación, de la teología negra feminista, fue una forma también de seguir la fuerza de la huá, del espíritu, que fue me llevando al encuentro de esa mi ancestralidad. Entonces, desde ahí, para mí hace mucho sentido el feminismo, el activismo feminista, el activismo antirracista, el activismo a partir de la teología negra, que es como que el lugar, el activismo político, que es como que una respuesta a ese llamado que yo he recibido desde la ancestralidad. Yo, cuando empecé a trabajar con el tema de la teología negra, para mí era más que un tema, era como que hacer una reflexión a partir de la experiencia de revelación de Dios o de las diosas en mi vida. Entonces, en ese inicio, como yo estaba más vinculada con las iglesias cristianas, más específicamente con la iglesia católica, pero siempre ahí también con un trabajo ecuménico, con religiones evangélicas. Entonces, para mí significó mucho releer la Biblia a partir de la negritud. Entonces, por un lado, una primera clave fue descubrir cómo, en la lectura que hacemos de la Biblia, descubrir esa dimensión liberadora. Junto con eso, en esa reflexión, fue también descubrir un poco el papel de las mujeres dentro de esa lectura. Y ahí empezó todo un trabajo también de recuperación de la presencia negra en la Biblia y de la presencia de mujeres negras en la Biblia. Hoy día, mi trabajo va mucho más en la línea de hacer la teología negra, pero recuperando esa importancia de la ancestralidad. De pensar cómo la experiencia bíblica, por ejemplo, del pueblo de Israel, siempre fue una experiencia que fue llevando al pueblo a encontrar sus raíces, a encontrar dimensiones liberadoras de su fe, desde sus raíces. Entonces, yo pienso que el mismo proceso hacemos nosotros, las afrodescendentes, los indígenas, que es ese proceso de ir encontrando con nuestras raíces ancestrales. Para mí, hoy día, la teología negra pasa también por ese ejercicio de decolonización. Decolonización ya no solo del poder, del saber, ¿verdad? Decolonización del ser, pero yo iría más allá. Es decolonización de nuestra alma. Y cuando logramos descolonizar nuestra alma, tenemos un encuentro ahí con nosotras mismas, con nosotros mismos, y es tan potente, tan fuerte, ¿verdad? Que desde ahí arrancamos la energía y la fuerza para la transformación social, para la lucha feminista, para la lucha antirracista, ¿verdad? Para la lucha también anti-especista, para la lucha también de liberación social de las clases, de los grupos más marginados. Y eso también me posibilita o nos posibilita un encuentro distinto con la naturaleza. Entonces, yo soy la mujer de las aguas, ¿no? De la que está ahí bailando entre el agua dulce, entre el agua del mar, ¿verdad? Pero siempre dejando fluir como las aguas. Y eso para mí es la fuerza que encuentro hoy en mi espiritualidad.